Ok, cracks de la magia, estoy sorprendido, aunque sí que nos avisaron que hay nuevos planes para Hogwarts Legacy, aprovechando la temporada de verano, lanzando en este caso la mayor actualización hasta el momento con un montón de cambios añadidos y cosas que probablemente si lo has estado esperando, por fin tienes la oportunidad para disfrutarlas. Por ello justamente se acaba de lanzar y lo mejor para conocerlo es que nos pongamos en práctica enseñándote de qué se tratan todas estas mejoras para el juego. Bien, entonces debes saber que esta actualización está disponible para todos los sistemas compatibles como lo pueda ser PlayStation, Xbox, Nintendo Switch o el PC. Y si bien es cierto que estas pueden quedar diferenciadas entre las consolas de nueva generación y las anteriores, pues por otro lado se ha confirmado que todo lo que se va a otorgar se puede utilizar en cualquiera de estas plataformas, lo que no tendrás que preocuparte en saber si te quedas sin algo o no. De todas formas, antes de empezar nada, intenta asegurarte de tener la última actualización o si no búscala manualmente a través del menú principal del juego, ya que este te avisará y además debes asegurarte de tener este mismo número de la bill para confirmar en tu menú. Por ello, si todo está bien, verás como automáticamente te irán apareciendo de pronto todas las mejoras conseguidas, de ahí que sea mejor ir repasándolas una a una. Entonces, una de las funciones más importantes y que por supuesto han sido muy demandadas por la comunidad, es el disponer del deseado modo fotografía, ya que por un lado es una mecánica que a todos nos encanta, porque es un auténtico arte el poder capturar los mejores momentos, más en el caso de Hogwarts Legacy. Que tanto por su vestuario, diseño de arte o el mundo en sí es impresionante y era una lástima el no poder aprovecharlo de esta forma, así que por fin se ha tomado nota de ello. Aunque por otro lado entiendo que mucha gente lo ha tomado un poco mal porque el juego salió en el 2023 y ya ha pasado hasta un año y medio desde que lo recibimos, pero que honestamente es mucho mejor tarde que nunca. Y estoy seguro que tarde o temprano vas a encontrar la ocasión de volverlo a jugar una vez más. Sin embargo, no olvides que para poderlo activar durante tus partidas tienes que pausarlo y en Playstation tienes que pulsar el botón cuadrado, pero que de todas formas si juegas en otra plataforma diferente, simplemente tienes que mirar a la parte inferior derecha porque encontrarás el comando correspondiente. Y cuando lo tengas ya serás libre de alterar los patrones que tú prefieras, aunque de decirte que esto es bastante completo y quedando a la altura de lo que estamos acostumbrados en cualquier videojuego que incluya el modo foto. Por eso ya que estamos aquí eres tú quien según tus propios gustos toque los valores necesarios, pero por ejemplo me pareció bien el que te pueda permitir retocar la intensidad de los diferentes filtros que hay o si no directamente puedas alterar tanto las horas del día como de la estación porque ya sabes que en Hogwarts Legacy según avanzamos en la aventura vamos pasando por las diferentes que hay. De hecho si estás de pie puedes seleccionar diferentes posturas según la que más aprecies en ese momento o si no el giratiempo es para alterarlo. Vale, entonces otro de los cambios que por supuesto agradezco es a través del sistema de talentos que es algo así como nuestras habilidades especiales que vamos a ir desbloqueando cuando vayamos aumentando de nivel a nuestro personaje asignado recibiendo un punto para invertir por cada nivel subido. Solo que llegados aquí supongo que te ha tenido que ocurrir el clásico ejemplo de arrepentirte por haber ocupado tus puntos en algún hechizo o habilidad que luego más adelante no era lo que esperabas y forzándote a tener que subir más niveles para que puedas conseguir nuevos puntos. Y bueno ahora resulta que tenemos una oportunidad de oro para restablecer todos los puntos conseguidos porque si lo ves en la parte inferior también habrá un botón asignado al cuadrado en Playstation siendo posible reiniciar todos los que habías conseguido sin perderlos para que los ocupes en los lugares que tú lo prefieras. Aunque ante la duda te recomiendo el que antes los apunte si los observes por si vuelves a meter la pata otra vez. Igualmente con esto no olvides que hay dos formas de hacerlo y una es directamente entre todos los manuscritos pulsando el botón y avisándote de que este movimiento te costará una cantidad en concreto. Y a todo esto creo que va más bien en función del nivel que tengas porque en mi caso con un nivel 34 de personaje me ha conllevado el que disponga de bastantes puntos por eso si tienes un nivel menor seguramente te cueste menos la cantidad. Aunque no olvides que el segundo movimiento es que vayas tú directamente al talento que no te ha gustado y lo selecciones para que te deje eliminarlo por unas 200 monedas de oro. Una cuestión que posiblemente haga que acabes antes mejor de este modo y de hecho es perfecto si te gustaría probar con estilos diferentes y enfocarte ahora más por el sigilo sino potenciar las pociones para que tengas mayores efectos. Vale lo siguiente para mí es lo mejor de todo porque si lo recuerdas desde su fecha de salida en Playstation tuvimos un gran incentivo como era el poder jugar a una misión totalmente exclusiva llamada la tienda encantada de Hogsmeade. Y bueno esto anteriormente era exclusivo entre comillas pero ahora resulta que hay geniales noticias para cualquier usuario porque van a poder probarlo y te adelanto que merece mucho la pena jugar otra vez Hogwarts Legacy por esta misión. Básicamente porque esto puede ser una de las más interesantes con mecánicas completamente nuevas en el juego y que la vas a disfrutar. Mientras que por otro lado si es que la quieres jugar debes visitar el pueblo de Hogsmeade y dirigirte a la parte del sur en este punto en concreto para encontrarte con una elfa doméstica llamada Penny. Quien en ese momento estará barriendo la entrada al poco de comenzar el invierno. Ciertamente ya te adelanto que esta misión es una espeluznante aventura donde los jugadores descubriremos siniestros secretos que se esconden debajo de esta misteriosa tienda. Y lo mejor de todo es que al completar la misión secundaria no recompensarán con varios elementos que luego podemos utilizar a lo largo de todas tus aventuras. La misión se llama en este caso negocio propio y más o menos para que te hagas una idea te van a pedir un nivel 18 como mínimo para poder afrontarla. Pero quizá esto es lo de menos cuando tenderes que Penny te pedirá que hables con Cassandra Mason revelando que vende la tienda porque dice que está encantada y no hubo mucha suerte con los anteriores inquilinos. Por eso te ofrece que la ayudes teniendo tu propio negocio solo que la parte mala es que necesitas pagarla hasta 1500 galeones que no es poca cosa. De todas formas si no tienes dinero no te preocupes e intenta conseguirlo más adelante pero siempre puedes volverla para iniciarla cuanto tú lo prefieras. Y finalmente cuando estés dispuesto te pedirá que recojas un par de recuerdos de unos queridos suyos en la trastienda hasta que las cosas se tuercen y estarás jugando en una zona secreta por debajo de la tienda completamente nueva y que va a ser muy divertida. Ten en cuenta que más o menos esto puede llevarte más de media hora por completarla teniendo que resolver algunos acertijos e incluso levantando unos candelabros para colocarlos en unas zonas en específico que te permitan avanzar. Y por supuesto no pueden faltarte los combates contra jefes únicos lo que como te dije no hay ninguna pérdida en probarlo. Finalmente cuando lo hayas completado y desvelando estos vicios ocultos no te vayas tan rápido porque como eres el dueño de la tienda ahora Penny se encargará de llevarlo a cabo mientras tú puedes irte libremente por el mundo aunque puedes seleccionar el nombre que quieras que tenga este establecimiento. Y si te ves con falta de dinero puedes servirte como una tienda para que vendas los artículos de prenda que no quieras para que te ganes unos cuantos galeones sin dejar de ser una forma muy rápida para que puedas hacerte con un montón de dinero. Mientras que el premio conseguido por terminar la misión es un conjunto de ropa de tendedero compuesto por un sombrero y un chaleco para que puedas dar la apariencia oportuna. Ahora como nuevos obsequios nos han regalado algo completamente nuevo como es un conjunto directo desde Azkaban compuesto por un abrigo y una capa para que puedas disfracerte como un completo preso afogado del lugar más espantoso de todo el mundo mágico. Y la verdad llegados aquí es una pena que no hayan incluido la posibilidad de poder entrar cuando quisiéramos a la prisión de Azkaban para que ahora nos sintamos perfectamente en como podía haber sucedido. Pero lamentablemente solo sigue siendo posible hacerlo si seleccionamos la casa de Hufflepuff a través de la misión El Prisionero del Amor. Y llegados aquí claro que hubiera sido perfecto hacerlo ahora con este atuendo que acabamos de conseguir y en parte sí que se puede hacer pero obligados a permanecer en Hufflepuff y empezando de nuevo el videojuego. Sin embargo otro regalo completamente nuevo que se agregará es la escoba llamada Lavanda Boreal. Elaborada con exquisitez para deslizarte por el viento como si fueras una corriente de luz en el crepúsculo del cielo del norte. Así que no tendrás que decírselo a Jimmy si la quieres pero es posible mejorarla como todas las demás y sin duda lo que más me gustó es que puedes ver como va quedando esa estela por detrás en el cielo cuando vas volando encima de ella sobre todo si lo haces por las noches. En cambio el otro objeto que han regalado son unos anteojos circulares con cinta adhesiva que se trata de un artículo de colección para que puedas cambiar la apariencia y que no tiene más misterio. Ya que honestamente creo que se trata de un vacile porque al parecer esa cinta se vio en unos videos que lanzó el mismo estudio. Porque si te fijas son unas gafas de lo más corrientes pero tenlo muy en cuenta por si es que te gustaría utilizarlas. Luego ahora pasamos a otras herramientas que vuelven y que anteriormente eran exclusivas de Playstation solo que ahora cualquiera puede utilizarlas empezando por la pócima llamada Felix Felicis. Una que por ejemplo podrás elaborarla a partir de ahora cuando quieras en la sala de los menesteres y esto te sirve que tras utilizarla mejore las posibilidades de éxito para que puedas ver las ubicaciones de cofres grandes que contengan equipo para ti. Todo ello a través del minimapa que tienes en la esquina dentro de un tiempo determinado. Así que mi recomendación es que si estás por el mundo explorando no es ninguna tontería tomarte una de estas si estás buscando más equipo para conseguir o por lo menos vender porque lo verás a partir de ahora mucho más fácil en tu mapa. Mientras que el otro se trata de una montura sobre un hipogrifo de Onyx que también solamente estaba disponible para utilizarla a las partidas de Playstation. Solo que ahora puedes sobrevolar cualquier superficie del mundo mágico con ella que la verdad le sienta espectacular este nuevo color cuando el que conseguimos en la aventura era de un color mucho más claro. Pero aún así ten en cuenta que no tiene ninguna peculiaridad en especial sino que cambia de apariencia con las mismas cualidades que el anterior. Más adelante otro detalle que se agradece mucho es que si lo recuerdas cuando se lanzó Hogwarts Legacy durante el 2023 pues resulta que al poco tiempo de su lanzamiento en otras plataformas que se hacen streaming y todo ese rollo que ya sabéis cuáles son pues al parecer lanzaron diversas campañas donde si visualizabas los directos de este juego por parte de tus streaming favoritos. Te regalaban más adelante bastantes artículos que fueron apareciendo con el paso del tiempo y que la verdad estaban bastante bien. Compuesto uno de ellos por un set de todas las piezas equipables posibles para tu personaje llamado el profesor de encantamientos que fueron todas estas que estáis apreciando. Mientras que por el otro lado dieron la capa del mismísimo Merlin que sinceramente era una de mis favoritas porque se trataba de una capa mística de color azul y dorada que brillaba bastante. Hasta que por último hubo otro conjunto con artículos que no guardaban mucha relación entre sí pero que tampoco estaban tan mal. Y claro esto lamentablemente si no estuviste atento en esos mismos días no era posible conseguirlo más adelante. Hasta que ahora afortunadamente con esta actualización sí que es posible hacerte con todas ellas directamente si eres un coleccionista. Apareciendo de pronto en tu menú para que no te comas la cabeza y te vayas directamente a equipártelas porque están bastante bien. Por último ya debes saber que este parche soluciona algunos errores incluyendo problemas de traducción mientras que otras estaban relacionadas con los elementos del juego, la interfaz del usuario y fallas gráficas. Aunque curiosamente entre los errores solucionados por esta actualización incluye la eliminación de las mariposas que conducían a los jugadores a cofres del tesoro previamente abiertos y que no era posible. Mientras que el otro era un problema por el cual apareció una luz cecadora cuando los jugadores abandonaban el castillo de Hogwarts. Bueno esto ha sido todo y ahora cuéntame si es que vas a volver a jugar a Hogwarts Legacy y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! 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 ¡Chao!